Estamos en la frontera de Chihuahua y precisamente aquí lo que ven ustedes son migrantes. Ellos son del albergue Kiki Romero, el albergue municipal aquí en la frontera y precisamente estos migrantes salieron el día de hoy a pintar las calles. Dicen que quieren agradecer el apoyo que se les da mientras esperan su cita de asilo para cruzar a los Estados Unidos y salieron desde temprano. Vean ustedes la imagen, vamos a acercarnos con ellos. Esto es lo que en estos momentos este grupo de migrantes está realizando en las calles de Ciudad Juárez. Esta es la avenida de los Aztecas, exactamente queda a un costado del albergue municipal Kiki Romero. Muchos de estos migrantes tienen un tiempo ya esperando su cita de asilo y lo que hoy vinieron a hacer, lo que hoy salieron es tratar de regresar a algo dicen a la frontera, Ciudad Juárez, mientras tienen su cita. Vamos a tratar de platicar con algunos de ellos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Joel Der Matos. ¿De dónde eres Joel? Venezuela. ¿Y por qué hoy hacer esto Joel, pintar las calles de esta frontera? Un agradecimiento aquí a Ciudad Juárez, mientras que esperamos la cita. ¿Cuánto tienes ya en el albergue? Ya 11 días. Oye, ¿y qué se siente salir a hacer todo esto? Todo se siente bien. Es un agradecimiento que uno le agradece aquí a Ciudad Juárez. ¿Qué te dice la gente que pasa? No, que todo bien, todo bien. Saludos a mí. Muy bien, pues aquí es parte del trabajo que estén realizando los migrantes. Vamos a platicar con otro de ellos. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Salgado. Alejandro, Venezuela también. No, Honduras. Honduras. Oye, Alejandro, ¿y te tocó hacer esto allá en tu país? No. ¿Qué hacías tú en Honduras? Pues, trabajaba en la mecánica, en transporte público también. Y hoy, pues, salir a pintar calles en México. Está bien. ¿Imaginaste algún día que lo ibas a hacer? Pues, no, pero ya estamos acá. Oye, cuando les dijeron ahí en el albergue que vemos esta imagen, que si podían colaborar de esta manera, ¿qué pensaste? No, que estaba bien. Todo tiene un precio y el precio que estamos pagando es nada para lo que ellos nos ofrecen. Muchas gracias. Gracias. Pues, ahí está la imagen. Migrantes de Venezuela, de Honduras. Vamos a caminar para que ustedes se den cuenta lo que están haciendo los migrantes en las calles de Ciudad Juárez. Están pinteando esta línea amarilla en el camellón. Obviamente no sabemos si... Oye, ¿ustedes ya tienen experiencia en pintar así? Claro. Ya, siempre se ha pintado. Hemos trabajado. ¿Está trabajadas en Venezuela? Sí. Como cualquier cosa, en Venezuela se trabaja de todo. Oye, y hoy que estás aquí en Ciudad Juárez, ¿pensaste que alguna vez lo ibas a hacer en México? No, nunca, pues, pero veníamos después de esta chambial. Agradecer a México que nos están dando el albergue aquí. Mucha suerte. Ya, gracias. Ahí está la imagen para que ustedes se den cuenta lo que están haciendo aquí los migrantes. Salieron del albergue, cruzaron la avenida y precisamente aquí le están colocando algunas líneas amarillas. En alguna parte lo pintan. Hay otras zonas donde también los migrantes salieron a barrer. Primero, obviamente, barren, limpian las calles. Están también por colocar algunos árboles. Pero lo que vemos, esta imagen, muchos de ellos dicen, no les había tocado hacer esto. Uno, un migrante de Honduras dijo que él era mecánico y hoy está aquí agradeciendo a la gente mexicana, a los fronterizos, a las autoridades que les dan comida, les dan albergue y de esa manera están aquí. Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Leo José Canache. Oye, Leo, ¿de dónde eres? Venezuela. ¿Allá ya habías pintado calles en tu país? No, no, primera vez. ¿Qué se siente ahí? No, bueno, como todo trabajo, pues, hay que trabajarlo, o sea, estamos en otro país, hay que trabajar de cualquier manera, pues. ¿Cuánto llevas ya en el albergue? Bueno, acá tengo poco tiempo. Apenas tengo como tres, cuatro días apenas. Y qué bueno es salir a hacer esto, ¿no? ¿Qué te dice la gente en las calles? Bueno, no, este, todos estamos por, como se dice, por un objetivo como tal, pues. Pero bien, todo bien, gracias a Dios. Mucha gente que también nos apoya y agradecido por el apoyo que nos han brindado. Bueno, pues, a seguirle. Muchas gracias. Siempre a su orden. Gracias a vosotros. Gracias, pues, ahí está la imagen para que vean. Son migrantes que dicen, no les había tocado pintar y hoy lo están haciendo. Aunque hay otros que también salieron, no nada más con los, con las brochas y la pintura también. Sí, salieron a barrer las calles. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Ali Giovanni. ¿De dónde eres, Giovanni? Venezuela. De Venezuela. ¿Y tú qué hiciste? Hoy te tocó primero limpiar antes de pintar, ¿no? Sí, sí, ayer llegamos, sacamos toda la tierra que había y hoy, bueno, nos toca ya pintar. Estamos colaborando, pues. ¿Cuánto tienes en este albergue? Ya tres días, hoy. ¿Y hasta cuándo vas a estar aquí en México? Hasta que el tiempo de Dios lo permita y que nos salga la cita rápido y, bueno, crucemos para la meta de cada uno que tenemos. Oye, ¿qué se siente hacer todo esto aquí en México? Ponerse a limpiar, a pintar las calles. Oye, en verdad, porque como también nos apretan la colaboración entre todos, también nosotros también apoyamos, porque acá simplemente estamos apoyándolos también. Así como recibimos apoyo, también damos apoyo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues vamos a caminar por este lado para que ustedes se den cuenta. Donde ellos salieron a barrer y han comenzado a pintar. Esta es parte de la línea amarilla y es toda esta avenida la que van a salir a pintar los migrantes. Hay gente que llegó a este lugar desde muy temprano. Bueno, salieron. Les vamos a mostrar la imagen de lo que es el albergue Kiki Romero. Este albergue, que antes fue un gimnasio municipal, tiene sus canchas de básquetbol al interior que se convirtieron en los dormitorios para los migrantes. Ahora aquí al exterior, donde estaba la cancha de fútbol rápido y algunas canchas externas de básquetbol, pues también están funcionando para que los migrantes estén en el exterior, pasen el tiempo. Se encuentran la seguridad que hay en este albergue, es que se encuentra a un costado de una estación de la policía municipal, la estación de Distrito Oriente. Y lo que está sucediendo aquí es que los migrantes están limpiando y pintando. Hace unas semanas también empezaron a colocar unos árboles. Escuchamos aquí que decían que fueron 16 los árboles que salieron a instalar los migrantes en este punto. Les vamos a mostrar, es la avenida de los aztecas, que recorre parte de lo que es el Camino Real aquí en la zona surponiente de Ciudad Juárez. Esta avenida conecta hasta la glorieta del kilómetro 20 y precisamente por aquí es donde están trabajando los migrantes. Aquí está el albergue, estas son las áreas que han ellos reconstruido, se limpiaron estas, esta especie de maceteros, de jardineras, se pusieron algunos árboles y el día de hoy lo que les tocó a los migrantes es esto. Salieron a barrer y ahora están pintando las calles. Es parte de lo que realizan los migrantes, dicen ellos para agradecer. Lo que se les da en la frontera, lo que les dan los mexicanos, la gente de Juárez es estar en un albergue, estar resguardados, tener seguridad, tener alimento y poder estar con su familia. Y de esta manera, como lo ven ustedes aquí, ellos están tratando de regresar todo, de regresar esa ayuda que se les da mientras esperan en el albergue que se dé su cita de asilo en los Estados Unidos. Pintando las avenidas, les decíamos, algunos de ellos ya también lo que hicieron fue instalar árboles y como ven ustedes, ahí ya viene otra cuadrilla de migrantes. Ellos de Honduras, de Venezuela, ellos no cargan las brochas ni los rodillos como ven aquí. Ellos traen las escobas y es que ellos primero barren la calle para que lleguen los demás migrantes a seguir pintando. Así es el trabajo que hoy brindan los migrantes en esta frontera de apoyo y de ayuda. Regresando algo a los mexicanos por el albergue que se les brinda. ¿Qué pasó? Ya mero acaban. ¿Ya mero acaban? No, bueno, apenas comenzamos. ¿Y cuántas cuadras se van a ver? Bueno, hasta el semáforo como tres cuadras calculo yo. ¿Como unos 150 metros? Sí, aproximado. ¿De la amarilla? De la amarilla y bueno, también vamos a pintar unos tramos blancos. ¿Ya habían instalado arbolitos? Sí, sí, sí. Ya habían instalado por acá en todo el medio y ya habían instalado los arbolitos. Muchas gracias. Pues ahí lo escucharon. Vamos a hablar con el director de Derechos Humanos del municipio de Ciudad Juárez. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué hacen hoy aquí esta cantidad de migrantes? Los vemos que limpiaron las calles, pintaron. ¿De qué manera están regresando algo a la gente de la frontera? Les digo que es una forma de agradecimiento para la ciudad que ellos mismos organizaron y manifestaron. Nosotros les facilitamos las herramientas y el espacio pues que donde puedan trabajar. Pero es una forma de agradecimiento y una forma de mostrar que las personas migrantes no solamente van a pedir cosas, no solamente están para ir a pedir cosas regaladas también. Tienen mucha voluntad de trabajar y de que los lugares que van a llegar pues van a ser un factor de cambio y no solamente una carga para esas ciudades. Mira, los vemos que aquí están pintando, pero escuchamos también que ya habían colocado algunos arbolitos. Efectivamente se colocaron 16 árboles que son huisaches, son árboles propios de la región, desérticos. En estas pozas pues había muchísima tierra, había incluso estaba cóncavo, este lugar donde van los árboles. No parecía jardinera. No parecía jardinera, parecía una bola de nieve. Y bueno, se retiraron más de 16 toneladas de tierra, sacamos la tierra, se preparó la tierra con el apoyo del director de parques y jardines, se abonó, se estuvo regando durante varios días. En esos días pues se barrió, también se levantaron de esa tierra que se barrió solamente, fueron más de 3 toneladas y pues estamos rehabilitando este espacio que es de 150 metros del que está frente al albergue municipal. Y es una forma también para que las personas que pasan por este espacio vean que es un regalo de los migrantes, una actividad de los migrantes para la comunidad juarense. Y ahorita que los vemos pintando y todo, ¿cuántos de todos estos migrantes, qué capacidad tiene el albergue Kiki Romero y cuántos hay en estos momentos? Afortunadamente pues va a la baja, va a la baja el tema, tuvimos un pico bastante elevado en las últimas semanas, estuvimos trabajando en los 200 personas, pero actualmente tenemos 140 personas, afortunadamente ya está disminuyendo los flujos migratorios. Y todos ellos, mientras esperan su cita, pues ayudan y colaboran. Ayudan, colaboran, cambian la imagen, mejoran la relación para otras personas que vayan llegando a esta ciudad. Muchas gracias Santiago. Para servirte. Pues ahí están las palabras del director de Derechos Humanos del municipio de Ciudad Juárez y los dejamos con esta imagen. Mientras unos migrantes salen con escobas y cepillos a limpiar las calles de Ciudad Juárez, otros traen sus rodillos, sus brochas, la pintura amarilla y comienzan a pintar camellones, ya también ellos habían puesto algunos árboles en esta, la avenida de los Aztecas, al sur poniente de Juárez. Fuerza informativa azteca siempre presente en el lugar de los hechos. Gracias. 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 Gracias.